que me amas. Por favor, por favor, por lo que más quieras. Ya, chula, ya. ¿Sabes qué? Hay alguien que te quiere dar la bienvenida, mi reina. Puede que esta noche pase a visitarte. Ándale, cédale. Por favor, no. Por favor, no. No me pueden dejar aquí. Por favor, ¡sáquenme de aquí! Papá, papá, por favor, ayúdame, por favor. Se me saquen de aquí, papá, por favor. Es muy peligroso. Tienes que desistir de ese plan. No, no. No puedo dejar a Blanca encerrada. Socorro también va a ser juzgada hoy. Y todo lo que hicieron fue para ayudarme. Intentar escapar es un suicidio. Y muerto no vas a servir de mucho ganar. Ya lo decidí, Salvador. Tengo que salir de aquí. Tú me tienes que decir cómo hacerlo. ¿Conoces esta cárcel? Debe haber algún modo. ¿Te volviste loco? No. ¿Sabes lo que podría pasarte si te descubren fugándote de este lugar? Nadie ha logrado escapar. Pues entonces seré el primero. Me voy a arriesgar y nadie me va a detener. Yo metí a Blanca en esto y yo la voy a sacar. No puedes hacer nada por ella. Solo empeorarías las cosas. Puedo y debo. Salvador, fui un niño huérfano, abandonado. Y Dios me ha negado la posibilidad de conocer a mi verdadero hijo. Esa muchacha es todo lo que tengo en el mundo y no la voy a dejar sola en este momento. No. ¡Socorro! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasa? Me transfirieron hoy El juez me sentenció a diez meses por ser cómplice de Adriano Por lo visto Raquel también piensa hundirte al igual que a Blanca ¿Se viste a Blanca? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Necesita hablar con ella, saber que vamos a estar juntas Blanca ahorita está en el infierno, querida Y quién sabe si salga viva de ahí ¿Qué quieres decir? Se la llevaron a la celda de castigo porque agredió a una de las custodias Blanca, Blanca, agredir Pero sigues inofensiva, jamás haría algo así Es que tú no conoces a esa gorda, a Oriana Esa mujer es capaz de hacer cosas horribles Y se acaba de convertir en la peor enemiga de tu protegida Hola, hola, mi reina, ¿tienes hambre? ¿Qué le pasa? Así te vas a ver muy bien para tu visita Eduardo Altamira quiere verte